Esta plataforma también es bastante conocida, en este caso ofrece muchas más opciones de tipos de cuenta con diferentes tipos de requerimientos, sobre todo la Rapid y la Valuación son las que marcan las dos diferencias. En esta tenemos opciones para traders aficionados que quieren dedicar un tiempo relativo a la semana y la de Valuación ya es más para traders experimentados que dedican más tiempo, incluso tenemos la de acelerado que es más especial. Aquí tenemos diferentes cosas interesantes que nos comentan, tenemos la opción de hacer operaciones con MetaTrader 4 o MetaTrader 5, tenemos soporte diario, los días laborales, incluso puedes utilizar cuentas financiadas automatizadas, un aspecto interesante. Tenemos también aquí que tiene la opción de VIP y demás, pero como tal aquí tendríamos los tipos de cuenta. Puedes llegar con la cuenta Rápido, la cual no tiene que cumplir ningún objetivo una vez la obtienes y la cual permite mantenerse simplemente operando unos tres veces por semana como mínimo, pues está disponible desde los 10k hasta los 100k. Y por ejemplo la cuenta Evaluación te llega a un punto donde tienes hasta cuentas de 300k para administrar. Vale, aquí tenemos la tarifa inicial que hay que pagar, esta sería la más alta de 300k en Evaluación, mínimo 5 días de operación, tiene estas fases, estos objetivos. Y aquí en la de Rápido, por ejemplo, la más alta es la de 100k, son algunas de las grandes bastante asequibles para mucha gente. Puedes empezar con una pequeña y si te ves bien y coges confianza con la plataforma, pasar a una más grande. Si le das a seleccionar plan, te va a decir que selecciones el tipo de plataforma que quieres usar. Tienes aquí tema de reglas y demás por si lo quieres leer a fondo y asegurarte. Igualmente cualquier pregunta les puedes contactar y si le das a register ya crearías tu cuenta, pagarías y empezarías ese proceso y al objetivo de conseguir esta cuenta y obtener beneficios de la misma. El tema de los beneficios y demás que se obtienen depende de cada tipo de cuenta, cada tipo de plan, ya que aquí hay muchos varios, lo puedes ver en sus guías, vas a ver aquí información de porcentajes y variaciones. Accede a mi ranking actualizado con los tres mejores brokers para operar en Forex en el vídeo que te dejo en la descripción. Recuerda, tienes el link en la descripción de este vídeo. ¡Suscríbete al canal!